Continuamos con el video, miren como les decía Ya lo logré traer la primera placa Lo que lo traemos Es siempre lo más difícil Vean como va saliendo Ya se me rompió lo que hay que arreter Voy a ir lejos No se me rompió Y ya me rompió lo más? Vamos a ver Reconectarlo porque no puede pegar abajo a la mesa porque si pega a la mesa no sale la plaquita. Se pone asi dificil por el tiempo que tienen. Ya esta pegada en los pegamentos. Ahí va saliendo ya. La primera siempre es la mas incómoda de esta casa. Este es el proceso de desarmado de un transformador. Como ven en el titulo del video. Ya logramos sacar la primera. Seguimos con la segunda. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Esta plaquita que esta adelante hay que retirarla. Ya que se pega ahí no quiere. No permite sacar la otra. Además o suficiente. Seguimos con esta parte. Ya está listo. No puedes decirlo. Ya está listo. Lo que está listo. Ya está listo. Ya está listo. Ya está listo. Ha listo. Como veis ya retiramos la otra, mucho más fácil que la, y así se va poniendo más fácil. Para que cuando se le frega de tapar un, eh, desarmar un transformador no me coja mierda. La primera siempre, sale muchas veces con mucha brega, mucho trabajo por la segunda, la tercera ya, van saliendo. No lo voy a sacar todo en el video para que, para no lagar tanto el video. Voy a sacar unas cuantas como muestra. Entonces las plaquitas que están arriba, que son de esta forma, eh, obstruyen que la, que la plaquita, esta plaquita, Deja la quita en forma de, salga, esta la, esta la, la, la cierran, no, y no podemos sacarla. El que sacan siempre es el de arriba. Vamos a ver. Vamos a dar un golpecito. Vean, se toma mucho tiempo sacarla. Vamos a dar un golpecito. 교論. Vamos a dar, ya está, ya está. Y ya está que mató. Vamos a darle un golpecito. X了します. Especialmente. Vamos a mezclar. Comer*****. Vamos a darle un golpecito. Vamos, 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 vamos. Vean que floja están todas, pero al principio era bien difícil, voy a sacar una cuanta ya. Voy a sacar esta ultima agarada, deja el video para que no se me haga tan largo, recuerden dejarme un like, dejarme cualquier comentario y si desean suscribirse porque no se han inscribido, pero sobretodo regalenme un like, ya van saliendo mucho mas vasos, como decía, ya salen solas, siempre hay que usar un cuchillo, y una cosita mas dura que es, mas resistente que es, porque si no, no lo van a poder sacar, desarmar el transformador. Ya para armarlo es mucho mas facil, armarlo ya, es mas facil que desarmarlo. Voy a quitar una cuanta mas para que ustedes sigan bien, sigan observando que, es bien facil, pero es que no sabe lo que hace que, que maltrate el transformador, y no lo desarme. Vean que facil va saliendo, vean como va saliendo de facil, de facil, vean. Gracias por ver este video, yo voy a seguir desarmando, porque el video se hace muy largo. Gracias.